¿Por qué algunos aviones comerciales como el Airbus A350 tienen esta suerte de antifaz que rodea los vidrios de su cabina? Muchos podrán pensar que es algo meramente decorativo para que el avión luzca más bello a la vista de muchos pasajeros y a los lentes de las cámaras de los spotters aeronáuticos. Pero no, no es algo simplemente estético. Esto también tiene sus funcionalidades para un mejor rendimiento del avión en vuelo. Una de las principales razones para el uso de esta especie de antifaz en los vidrios de la cabina del Airbus A350 es la mejora de la eficiencia aerodinámica que se logra con esto. El diseño curvo del parabrisas combinado con el antifaz negro permiten que el viento fluya de manera más suave sobre la superficie del vidrio, reduciendo así la turbulencia y el arrastre aerodinámico. De esta forma se puede lograr un mejor rendimiento del avión en vuelo, economizando su consumo de combustible. Además, también reduce mucho el desgaste que sufre el avión y a la larga esto se traduce en menores costos de mantenimiento del mismo. Esto es porque el color negro ayuda a armonizar la temperatura en el área de las ventanas, la cual es muy sensible a los cambios térmicos. Tengamos en cuenta que los aviones experimentan cambios de temperatura drásticos cuando despegan sobre todo de aeropuertos en zonas calurosas, trepan rápidamente y llegan a una altura donde las temperaturas son muy bajas y luego cuando aterrizan en otro sitio. El negro se adapta rápidamente a estas variaciones térmicas, contribuyendo así a la durabilidad de los materiales y además aumentando el confort de los pilotos dentro de la cabina. Tengamos en cuenta que, a mucha altura, los rayos perjudiciales del sol suelen afectar mucho más que a nivel del mar y los pilotos están expuestos a estos riesgos también, lo cual a la larga puede traer enfermedades de la piel en algunos casos. En el Herbas A350 el diseño del parabrisas, que se complementa con el clásico antifaz negro, mejora mucho la visibilidad de los pilotos en tierra y facilita así las maniobras en las pistas y calles de rodaje de los aeropuertos. Además, el antifaz a la distancia hace que los vidrios de la cabina luzcan como un bloque único, lo cual lo diferencia de su competidor directo, el Boeing 787.